Buenas noches, Batman. Hola, buenas noches. Bueno, de eso se trata justamente, ¿sí? De esa ilusión de la que hablás. Por supuesto, ¿no? Entonces se puede sacar la máscara porque se pierde completamente la ilusión. ¿Hace cuánto que haces lo que haces? Que ayudás a los chicos, que vas al hospital. ¿Cuándo arrancaste con esto? Mirá, arranqué el 2 de abril, hace más de 6 años, justo el día de la inundación, que seguramente lo deben recordar. Sí. Pero no después de la inundación, como a veces, bueno, la gente cree. En realidad, bueno, mi aparición fue a la mañana en el hospital, presentándome sin el traje, diciendo que, bueno, que era amigo de Batman, que Batman quería ir a la tarde a visitar a los chicos internados, a ver qué les podía llevar. Me atendió una hermana, de las que viven ahí, una monja. Sí. Y, bueno, se quedó mirándome y a la tarde golpeé la misma puerta, ya con el traje. Me atendió la misma hermana, así que imagínate la cara de sorpresa. Y a partir de ahí, bueno, comenzamos a recorrer las salas del hospital, visitando a los chicos, y ya se ha hecho una costumbre, desde ese día hasta el día de hoy, que todos los viernes Batman aparezca en el hospital. ¿Por qué lo haces? ¿Pas todos los viernes en el hospital? Exacto. Así es. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mirá, cada vez que me preguntan eso, en realidad, bueno, no hay un motivo. Creo que es un conjunto de características de la persona que está dentro del traje. Siempre fui alguien que lo solidario le llamó la atención. Cuento muy poco de mi vida privada. Yo soy maestro de grado. Y, bueno, en las escuelas donde estuve siempre me gustó hacer campañas de útiles, de ropa y demás. Y también es una forma de devolver, bueno, algo de lo que me dio la vida, que la verdad que, bueno, creo mucho en Dios, ha sido muy generoso conmigo, y esto me permite devolver por lo menos algo de lo que he recibido. Y aparte de eso, bueno, también tiene esta devoción que tenía yo por este superhéroe, que no tiene ningún poder especial, no tira telarañas, no vuela, como digo siempre, es una persona común que, bueno, lo hace más humano. Y, bueno, cuando quise acordar, la verdad, estaba dentro del traje y con el auto tuneado, porque también tengo un batimóvil. Sí, sí, también tenés un batimóvil, lo sabemos. Bueno, se dio la casualidad de alguna manera, o en realidad se determinó de esta forma, que esto fuera el día de hoy, iba a ser hace algunos días, y terminó siendo este reconocimiento en el Consejo justo hoy, mientras parte de la plata todavía está sin luz. Sí, es una pena. Yo la verdad no sabía que se había creado, bueno, este clima que vos decís, porque creo que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. De hecho, este reconocimiento estaba pautado para la semana anterior, que no se pudo hacer por el tema de los feriados, bueno, no hubo cesión. Pero, bueno, justo coincidió, como decís vos, que se mezcló todo. Pero que, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aparte acá no se trata de darle la distinción a Batman en su persona, sino que, bueno, es una manera de reconocer toda la gente que hay detrás de Batman. Es impresionante, esto está, bueno, hecho todo a pulmón, cada uno de los platenses que se ha adherido a esto colabora con lo que puede. Hemos refaccionado salas enteras en el hospital, en donde la gente ha puesto hasta la mano de obra. Y el dinero es producto de Batiencuentros, que son dos cena shows que hacemos al año, y en donde, bueno, ya llevamos nueve realizadas y pasamos el millón de pesos invertidos en el hospital. Sí, porque, digamos, vos decías, Batman no tiene poderes, pero tiene mucha guita, Batman, también, algo que en el caso tuyo me parece que tú, el Batman Solidario, no tiene sentido. Bueno, es una de las diferencias con el Batman original, justamente. Claro, claro, claro. Porque soy docente, así que te dije. Sí. ¿Qué tal, señor Batman? Nicolás Huñaki. ¿Lo llamo Batman o Bruno Díaz? Hola, ¿cómo andas, Nicolás? No, Batman. Batman. Sí, de cualquiera de las dos maneras. Mirá, acá en La Plata todo el mundo me conoce o como Bruno Díaz o como Batman Solidario, que es como me bautizaron. No, me gusta más Batman Solidario. ¿Qué puede hacer la gente para contactarse con usted, para ayudar en los Batiencuentros y en la Baticueva? Bueno, mirá, tengo una página que es, bueno, le voy a dar la dirección del mail, que es batmansolidario.gmail. Y en el Facebook estoy como Bruno Díaz también. Así que, bueno, el que quiera sumarse será bienvenido. Acá la única condición es que sea gente de bien, como me gusta llamarlo. El Guasón, el pingüino, no. Acá no hay ninguna bandera política ni ningún equipo de fútbol, es solamente gente común, trabajadora, que, bueno, tenemos ese fin en común.